Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Handdown, un episodio número 2. Si recordaréis en el anterior episodio y primero de la serie, estuvimos conociendo un poquito de qué va el juego. Somos una mercenaria, Anaconda, que está limpiando las calles de mala gente. Ya nos ventilamos toda la primera zona, tanto de sus mínimos como del boss final. Y pues ahora vamos a por la siguiente fase, que es el área del metro, donde ahí nos esperan nuevamente una nueva banda callejera de malotes y veremos qué nos encontramos. Así que nada, vamos allá y vamos a repartir leña. Vale, pues aquí estamos. Como veis, esta nueva banda se ha cargado a la anterior y nos toca a nosotros pues poner orden nuevamente. Ya nos van, empezamos bien, fuertes, nos van a dejar ya armas. Alguien ha hecho el trabajo por mí, dice la amiga. Hostia, bien, aquí iban fuertes, eh. Ha empezado fuerte esto, con esta que me ha tirado una granada. Toma, a ti payasa. ¡Oh, oh, oh, oh! Cuidado, eh. Está fuerte. Vamos a tirarle hacha, a ver, ¿qué pasa? Ah, mira, con el hacha, le he hecho más daño que de la otra manera, eh. No sé si pillarme. Es que la metralleta va bien, eh, también. Realmente va todo bien aquí. Uy, esta armita. Qué buena pinta tiene, ¿no? Venga, checkpoint, perfecto. Oh, qué bien. Vale. Vale, aquí está el amigo D. Bien. Este armito también está guapa. Pero es que esta también, eh. Las dos pegan, eh. Hostia, ¿qué hace ese tío ahí arriba? ¿Lo habéis visto? No le he dado, eh. Venga, vamos allá. Hostia, cuidado, cuidado, que me mata. Mierda. Solo me queda una bala, tío. Uh, maletín. Bueno, pide al menos esto antes de morir. Fue, aquí las armas son muy bestias, muy tochas ya, ¿no? No. No. Punto de control, esto es genial. La venganza es mía, sí, señor. ¿Y este qué hace aquí? En cuanto caiga aquí tenemos un problema, eh. Es que es muy potente este arma, eh. Esperamos que se vaya al fuego. Y checkpoint, esta zona ha sido fácil. Vamos a llegar ahí arriba, chicos. Uf, 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 uf. Hostia, ha estado genial, eh. Esto que me quería sorprender aquí, eh. Bien. Está al límite esto, ya, eh. Vamos a cambiar de arma. Muy bien. Prefiero las rápidas, eh. Ya suele ser mucho mi estilo. Y aquí ya se viene el jefazo. Así que vamos a ver qué nos depara el amigo. Pues venga. Aquí tenemos a Randy. Iluminemos el lugar un poco, chicos. A ver qué me encuentro con estos. Cuidado, 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 eh. Cuidado con esto, eh. Cuidadito, cuidadito, eh. Ah. A mí me la ha jugado, eh. Bien. No puedo. Es que no les puedo dar. A ver. Pero no sé cómo matarlos a estos. No, no. Bien. Vale. Cuidado con esto. Yo también sé matar, eh. Si queréis jugar, jugaremos, ¿sabes? Vale. Vale. Mira, me está salvando, eh. Cuidado, cuidado, ahí. Pues hay que tirárselo. Solo puede llegar a él así, eh. Que yo sepa, vaya. Ah, no. También, eh. Claro. Cuidado, cuidado. Ay, mierda, mierda, mierda. Cuidado. Bueno, bueno. Vámonos, salimos. Bueno, 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 bueno. Oh. Ah, que tiene otra vida. Me cago en la puta. Ya lo tenía, eh. Mira, ha conseguido liársela a este. Vale. Vale. Bien. Uf. va, no pasa nada, va, cuidado bien ya no le queda tanto el tío lo está dando todo claro, si me da una mierda estas me quita toda la vida nada más bien vale, ahora lo puedo esconder ahí vale tenemos que jugar cuidado vale, a ver si sube está guapo este combate vale bien bien si está escondido pero que me ha dado ala, ala, ala venga se ha hecho daño el mismo tío no te creo uff 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 buah aquí, aquí, aquí que estoy bien se ha hecho daño el mismo tío que pringao buenísimo combate el que más me ha gustado de momento de todos los jefes que he hecho a esta hora del juego este es el que más me ha gustado porque juega mucho con poder esconderte y tal muy guapo, muy guapo vale, pues tenemos al primero destrozado vamos a ver el siguiente que nos dice de él suspendida indefinidamente del infame y violenta liga de hockey central canadiense por conducta antideportiva Natya ahora trabaja para la mala conducta como bravucona de turno tiene licencia para jugar sucio da tiempo completo vale, estará guay, estará guay este combate y como estamos ahora, ahora sí que hemos bajado al metro vale, ese tenía armadura bien va a llegar con cuidado porque ha estado muy bien esto ah, mira aquí había un cofre una maleta también pueden estar ahí también metidas hola buenísimo eso hay que ir con cuidado ahora porque bien vale vale venga, fuera y aquí tengo el maletín vale ¿qué pasa pringados? ah no podéis saltar, ¿eh? ¿para qué eras? eh, 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 eh odio los patinadores uy vale, hay que tirarle vale 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 cuidado, cuidado no no uff bien bien no no no, tío tenía otra ráfaga el cabrón vale vale no tenía nada por aquí qué putada tío pero por qué me da tío no tiene mucha vida pero me ha dado tío no, tío hola ala tío no, tío ya tengo un problemon aquí, eh tío venga, venga y esto me largo disparamos tranquilamente bien tenemos metralleta venga venga, venga se lo pasa pipa la tía y armas no habrá nada aquí checkpoint por favor, gracias ahora sí ahora sí venga, que salgan, que salgan bien bien vamos a por esto bien, bien no ha pasado nada a ver si hay bien perfecto no me da nada ah, vale, ya estamos bueno, tengo seis granadas cuidado, habrá que aprovecharlo hostia, hay una trampa mierda mierda ya la cago mierda, mierda, mierda vale vale estos están muertos y vienen más imposible que voy a hacer ahí estamos locos se han fumado te dejan sin nada mira que bien no podré me han dejado sin todo lo que tenía todas las granadas y todo tío venga a ver a ver estos no veas bien muerto vale cuidado con estos me gustaría saber cómo puedo darle a este de aquí vale vamos a hacerlo así bien vale ese no tenía tanto alcance y eso es bueno genial tenemos aquí munición pero ahí también tengo curas esta arma no me va bien aquí tío es que no va nada bien es la putada bueno me va bien y no vamos a pillarla es que las oleadas que hay aquí es una locura oh ya viene bien oh oh vale al menos me he cargado este joder me iría tan bien pillarlo todo vale vamos bien no me han quitado vida no te creo cuidado ahí ahora qué bueno tío lo que me molaría poder llevar más armas tío que no tengas que dejar una que a lo que dejo ahí y no han perdido vida checkpoint un poco cabrones ahí puedo volver no te deja el problema es que no te dejan volver luego qué putada tío he perdido aquí unas vidas vale estoy muertísimo vale mejor mejor es que lo había hecho muy mal pillo la armita venga ahora sí vamos a primera vista con este arma eh tío totalmente carga carga amigo oh bien pillamos esta a la pequeñita bien vamos a matar cabrones y esos los que había aquí en las escaleras vale genial no llegan aquí vale sin prisa pongo más para atrás ala ay te quería venga todo eso es de arriba tenemos que esperar a que me suba cuando se vaya para ahí venga ahí vale cojonudo vamos a por un boss venga nadia drago al fin me has encontrado no sabía que te gustaba y a mi estilo cuidado cuidado eh con esta esta es rápida ¿no? bueno vale vale no puedo esconderme no pasa nada la verdad es que me importa poco ya aprenderé ya aprenderé a hacérmelo mira por aquí sí que le puedo dar vale bien voy a pillar el arma esta le he hecho daño vale supongo supongo que tendré otra fase más jodida pero así es muy fácil de vuelta y mira encima me puedo curar jodudo estoy esperando su siguiente fase que la habrá tiene dos que mal gastado la bala pero le va a ir quitando mucha vida con esta vale a ver ahora que hará que le pasa mierda me lo lía eso bueno bueno ay mierda eso es lo que me jode es ay 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 vale espérate que a lo mejor qué lástima tengo que esquivar eso un poco vale ahora bien vamos allá esto es fácil cuando hace el salto pero si a esquivarla no es tan difícil realmente pero más cuando ya interviene la otra máquina bien vamos por si no le quito ni una de vida casi con este sí que le quito mucha por eso me jode no estoy malgastando un poco bien vale vale quedan 15 balas no está mal le puedo dar y así también me guardo vale ahora va a empezar bien vamos quitándole vida va bien vale están cabronando vale cada vez hay más no me han dejado un arma en los miserables vaya bien voy a acabar con ella pero muy rápida vale está girada no me lo esperaba es que casi no le quito vida cuando me hace eso me jode vale está casi bien bien combate muy 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 rápido muy interesante la verdad me ha molado vale pues ya tenemos otro este ha sido un combate más rápido muy rápido muy rápido ahora os toca aquí un tío cerdo feo venga cuando las mal conductas se quedan sin opciones confían en burdock el veterano condenado a las fuerzas de élite de la tercera guerra mundial es un maníaco desequilibrado y anda armado hasta los dientes joder pues vamos a por él ¿no? ya vemos que se está el nivel se está complicando del juego estoy en el normal además pero la verdad es que ya va siendo complicadillo vale aquí tenemos que jugar bien cuidado oh que buena como la he esquivado hola a uno de vida uff carvis jefe vale no quiero malgastarlo estoy muerto tío quita mucha vida uff a ver bien bien vale vale oh porque no le doy hasta luego vale cuidado vale oh quiero probar esto tío mira, 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 mira que rigura el suelo se cae o algo checkpoint ¿qué pasa aquí? ¿qué coño? ahoguemos a los cazarrecomensas, ¿qué hace este? cuidado eh ¿dónde está? vale será difícil esto no va a morir tía cago en la puta ya otería tío ah ah pfff 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 vale, venga, hay que ir con paciencia, pero es que tiene mucha fuerza esto voy a ver uoh vamos a jugarle vamos a pillar otro arma, me ha dicho que está huido, no tengo protección ahora vale cuidado, no tengo nada que es la putada tío por fin, me cago en hola chaval venga todo lo que han dejado aquí vale, podría haberme, claro, es que podría haberme ido también por aquí, ves, yo no lo sabía eso, pero bueno este arma, vamos a aprovecharla cuidado con esto, ya lo veo no lo he visto que maric a ver me han matado tío, no te creo venga va dejamos que vengan o que qué le pasa a este que no muere con las, él no muere con las minas o qué ok bien poco bueno que grande esto hemos llegado aquí hay otro bus o algo que ya no wow hard knock mardoch está lo que sí usted estaba se complica a este día ya me lo imagino a este hostia guau guau vale y me va buscando tiene un montón de armas bien a mí a mí a ver wow wow hay que buscar cobertura cuando haces eso hasta luego no es que claro me ve ahí vamos esperarnos aquí es lo que no sabía vale aquí sí que hay que cubrirse vale vale hostia i'm about to blow your mind ¡Ahhh! ¡All the horrors! ¡Boo! ¡All the horrors! ¡All the horrors! ¡Oh! ¡God там! ¡All the horrors! ¡They're all over the price! ¡Ahhh! a ver qué qué dice necesitaría pillar la otra bien se va cargado mierda parado vale está zumbado perdido día ahí va a dar no hay nada en aquí wow que loco lástima que solo me quede esta vida ahora no no ha dejado agüenta puta a horace 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 vamos a por esto y y y Mierda. 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 Vale. Mierda. Mierda. uno menos va usted estaba bien muy guapo pero era complicadito bueno pues ya tenemos a un nuevo a uno nuevo derrotado así que nada seguimos en la zona ahora nos queda este tal teddy taxman pero vamos a hacerlo en el próximo episodio porque éste ya sé esta nueva zona se nos va complicando el tema y así como en el primera en el primer mapeado puedo hacer en un solo vídeo aquí ya aquí la cosa está más complicada así que nada lo dejamos para el próximo vídeo a la teddy taxman y nos vemos muy pronto adiós